¿Cállate? ¡Felicidades! Ahí la crees. Dilo, dilo, dilo. Me tiene que dar la bonita. Dilo, ¿pero cómo es que dice... ahora quién? ¿Y ahora quién por depende de mí? Yo el Chapulín Colorado no contaba con mi entusias. Era muy bueno, yo. Me ve que era yo. ¡No, no, no! Si vayan pasando los meses y vayan pasando los años, la gente va a anhelar mucho más la vuelta del Partido de la Liberación Dominicana. Es más, recientemente yo vi una encuesta en la que le preguntaban a la gente qué prefería, si que el presidente actual se religiera o que volviera el PLD. 42% que vuelve el PLD, 38% que se realiza el presidente. O sea, ya la gente comienza a anhelar la vuelta del Partido de la Liberación Dominicana. Y la vuelta del PLD, la vuelta de ustedes y la vuelta a la presidencia de la República. Mi familia es una familia honesta, íntegra y se lo debemos tanto a papá como a mamá. Que no sé cuál de los dos era más radical en la defensa de la vida personal, de la dignidad, de la decencia, de la honestidad, de la entrega. Gente sin ambición. Gente que no quería nada que no fuera lo suyo. A papá le podía llegar lo que fuera y si no era de él, eso no existía. ¿Qué es el incidente del robo? El roba, yo no sé. Yo sé que roba. ¿Qué roba, coño? ¿El roba? ¿El roba? ¿Dónde lleva lo que te roba? Este es freco, venga a decir. Este es freco, venga a decir. Yo no lo apoyo. Mira el fiscal, lo que dijo ahí, ¿qué dijo el fiscal? Tú no estabas ahí cuando me llamó ahora. Que hace dos años que yo vine a un fiscal fiscal para que me lo fuera a buscar el precio y me lo meta a preso. Entonces soy apoyadora. El roba, pero no roba motor. Se mete en una casa, se roba los cuantos, se roba los celulares, se roba la gorra, pero no roba motor. Coño. Saroso. Ahí viene la fotografía. Estil, mira a Estil, le gusta crear la foto. Y agarra a uno morrón así, queda un rique. Estil. Y lo más bonito, yo no me puedo. Yo misma. Yo misma no puedo, mira. Déjate los pies, me da un plenador, te lo pido. Tengo, con los vocales, pues. Yo. 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 Yo no puedo. Eso es santísimo. Yo. 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 Gracias por ver el video.